¿Quiere? Esto me va a sentir muy orgulloso Pues bienvenidos todos a la última bala Un último cuarto rojo Y a mi en este cuarto rojo Me gustaría invitar a alguien para recordar un primer cuarto rojo Así que no sé si sabes que voy a invitar ¡Andreira! Ustedes lo vieron, ¿no? Yo que poste. ¡Andreina! ¡Andreina, maldita en ti! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Y esto te gusta? ¿Cómo estás de apretado? A ver, cuéntame. ¿Dónde teníamos la imagen más? ¿Verdad, Salvador? Ah, hola, mi amor. ¿Dónde tenías la imagen más? ¿Dónde tenías la imagen más? ¿Saben por qué me lo quise a la imagen? Porque el día de hoy no me contestaban los mensajes. Yo les voy a explicar por qué fue eso. Acabo de llegar a Ecuador, no tengo señal acá, no había comprado el chip. ¿Te puse? No había comprado el chip, no había comprado el chip. No podía responder por eso. Y mira, es muy como alegante, la verdad. Guapísima y mira, yo todo rucho, jeepis, a mi tía, toda la energía de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy como un poquito elegante, pero bueno. Ok, yo no puedo cambiar de ropa ahorita mismo, pero puedo cambiar de personaje. Sí, eso me gusta. ¿A quién quieres ver? Nadie, doctor. ¿A quién quieres ver? ¡Dónde, doctor! ¡Dónde! 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 Si le da mucho presión y cadenura. Yo necesito eso de vivir. ¡Dónde! 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 ¿Puedes sentir cuánto rango se sabe? ¿Con eso me gane un besito? No. ¿Todavía no? ¿Se dan un besito? No, tiene que ser más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que transfiera primero. ¿Melissa? Melissa, tú sabes. ¿Qué piensas esta arreglada, esta vendida para tu lado? Pero, déjame intentar hacer otra cosa. ¿Te parece? ¡Que cante! ¡Que cante! Bueno, yo siempre diría que... A mi me enamorado cuando me canta, cuando me dedica a una canción, la puerta está... ¡Que la guitarra me ha dicho infeliz! ¡Por favor! No, a mi madre, de este tipo... ¡Estoy saliendo del cielo! ¡A mi amor! Inspirando, mi amor... Ustedes no oyeron nada, no oyeron ni las tijeras en el libro. ¿Oyeron? Una vez celestialmente. Mi Dios, es como... Con el micrófono Pero si te haces la dura no puedo tocar esta entrada Además tengo dos manos Uy, está un poquito desatillado Mejor, mejor Mejor te la canto así DJ, suéltala ahí Yeah, yeah, Melfi Lo es, me preguntaron si soy un de detalle Y te pones una truco Para conquistarte Que se ha competido en realidad Pero lo que yo quiero es como una reina atracarte Yeah, vuelve a decirme por si acaso no lo sabes Pero para mí de las perfectas hacen lo que hay Ojalá te lleve mi mensaje Viajes de kilómetros solo para encontrarte Quiero conocerte Si tú me un poco de suerte Pero mientras pasa el tiempo Todo lo que estoy sintiendo Poco a poco será siendo más suerte Mi Dios, mi corazón se me detiene Cancelo tres minutos Yo le compro el tenis Esa cosa va a ver si eso te convence Que me das el chance y que se haga lo que quiero Cuando yo te creen un corazón se me detiene Con suelo te conozco Ya le compro el tenis Esa cosa va a ver si eso te convence Que me das el chance y que se haga lo que quiero Ella es mi bellecita La mía me hace ojo Y ella no se quita Nos vamos de viaje Buscar a tu mediría Dejo te necesito sufrir mi compañía Tú y yo hubiera un santo Si siempre cada uno Y por el cuarto Rojo tus platos ya me tienen Leco de darme un besito Que yo te doy otro Así que se me regaló Y los dos momentos en mi mente Yo los guardo Contigo vuelto a creer Y ahora me tienes que entender Sala yo te miro Mi corazón se me detiene Con suelo te miro Ya le compro el tenis Esa cosa va a ver si eso te convence Que me das el chance y que se haga lo que quiero Cuando yo te creen un corazón se me detiene Con suelo te miro Ya le compro el tenis Esa cosa va a ver si eso te convence Que me das el chance y que se haga lo que quiero Contagón si soy hombre de detalle Y que cuáles son los trucos Para conquistarte Que se acometiera en fidelidad Pero lo que yo quiero es contar En mi terapia Perdón Perdón ¡Perdonado! 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 Muchas gracias ¡Perdón! Muchas gracias Pero, yo creo que otra vez ¿Lo perdono o no? ¡Sí! Está bien, se aportó bien ¡Muchas gracias!